Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la santa pureza, santa y purísima Virgen María, te honramos, Madre de Jesús, Madre Nuestra. Te pedimos que le regues a tu hijo para que podamos contar con su ayuda en esta época de creciente inmoralidad. Preguele que convierta el agua de las pasiones humanas en el vino de la santa pureza y el amor poblativo. Querida Madre, ora para que podamos tener una pureza de corazón, mente y cuerpo semejante a la tuya, para que siempre tengamos protección de las muchas tentaciones que nos rodean. Amén. Adiós. Adiós. Behold, el Señor de Dios, que toma las pecadas del mundo. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es mi cuerpo, que será dado para ti. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Pregue esto, todos ustedes, y comien de él, para que este es el chalice de mi sangre. Amén. En el chalice de mi sangre. El chalice de mi sangre. Amén. 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 de justicia y de paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Rebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Amén. Señor, tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y la tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza estará siempre en la boca de todos. Tú eres el orgullo de nuestra raza. ¡Gracias! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos años En aquellos días, María se puso un camino y fue a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Laudator Jesucristo, alabado sea Jesucristo. El día de hoy, al celebrar esta gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que comenzó en este mismo día, en 1531, primero debo pedir sus oraciones el día de hoy. Dos intenciones. Una, por los seminaristas a quienes enseño en el seminario de Monte Santa María en Emmitsburg, Maryland. Es la semana de exámenes finales. Y también por el padre Mike Roach, uno de nuestros profesores, quien está enfermo y fue llevado al hospital. Está mejorando, pero igual vamos a rezar por él. Queremos su pronta recuperación. Todos sabemos la imagen de esta maravillosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que no quiero decirles cosas que ya han escuchado antes. Pero solo para resumir, por si acaso se hayan olvidado, esta imagen de la Virgen, milagrosamente en la tilma de Juan Diego, hasta el día de hoy, los científicos no pueden explicar cómo es que está ahí. No fue pintada, no fue bordada. Y han pasado más de 500 años, ya debería haberse, casi 500 años, ya debería haberse desintegrado. Pero esa imagen permanece intacta. Esa imagen de la Virgen tuvo un gran impacto aquí en el Nuevo Mundo. Tengo unos cuantos datos muy interesantes para compartir con ustedes el día de hoy. La tilma mantiene una temperatura constante de 96.8 Fahrenheit, que es la misma temperatura que emite un cuerpo humano. Sin embargo, es un pedazo de tela. Sin embargo, mantiene esa misma temperatura. Y recientes estudios han mostrado que cuando uno mira los ojos de la Virgen de Guadalupe, y uno se acerca con una lupa, puede ver imágenes de personas que normalmente se verían en un ojo humano. De manera que si uno pone la cámara en el ojo, por ejemplo, en mi ojo, se verían a ustedes mismos. Es la forma en que nuestros ojos funcionan. Reflejan. Ellos no sabían eso en 1531. No podían haber falsificado eso. Pero algo incluso más interesante que descubrí, en siete años, después de que la Virgen nos dio este maravilloso obsequio, nueve millones de nativos se convirtieron a la fe cristiana católica. Nueve millones en solo siete años. Prácticamente durante el mismo tiempo, en Europa, sin embargo, la reforma protestante comenzó. Martín Lutero clavó sus 96 tesis en la puerta de la iglesia en 1517. Y más o menos el mismo número de personas se fueron de la iglesia católica y se unieron a la nueva religión. Y la Virgen llega al nuevo mundo. Y ahora tenemos nueve millones. Nueve millones de personas como Juan Diego, aceptando la fe. La Virgen de las Américas. Nuestra Señora de Guadalupe. Esta hermosa imagen de la cual escuchamos en el Apocalipsis, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. Y estaba encinta. No solamente encinto, sino gritando con dolores de parto. Lo cual tiene sentido. Si hoy es nueve de diciembre, no quedan muchos días. La Navidad se acerca. Así que igual en esta imagen de la Virgen, la Santísima Madre habló a Juan Diego y le pidió que construya una iglesia. Así que acude al obispo, quien por supuesto inmediatamente piensa que está fuera de sus cabales. El obispo quiere una señal. Tiene sentido. Uno no va a construir nada más porque alguien viene del campo y le pide. Y la Virgen realiza su maravilloso milagro de la imagen, pero también de las rosas en medio del invierno. Pero miren lo que ella le pide a Juan Diego. En todas las demás apariciones de la Virgen, ella pide oraciones de arrepentimiento, oraciones para la conversión de los pecadores. Ella pide que se construya una iglesia. A primera vista nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Acaso no hay suficientes iglesias? Pero es lo que representa y simboliza la iglesia. La iglesia es una casa de Dios. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. María es la madre de Jesús, la madre de Dios. Y ha recibido ese maravilloso título en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, madre de la iglesia. Así que tiene sentido que quisiera una iglesia, pues la iglesia es su hijo. Y la gente se reúne, como nos reunimos en esta capilla de hoy, cuando la gente se reúne en sus parroquias cada fin de semana para rendir alabanza a Dios, para participar en el santo sacrificio de la misa. Y recuerden que la Virgen estuvo ahí en el Calvario. La mujer, la mujer de la cual escuchamos en el Apocalipsis el día de hoy, es la misma mujer que se predice en Génesis, cuando Dios maldice a la serpiente y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La fiesta de las bodas de Cana, cuando María le dice a su hijo, se ha acabado el vino. Él se dirige a ella como mujer. La gente piensa inmediatamente, oh, debe ser una señal de falta de respeto. No. La primera vez que vine aquí a EWTN, yo me enteré, hace 30 años atrás, con el padre Levis y mi madre, que aquí en el sur son muy amables. Los niños y las niñas, o incluso cuando son adultos, le dicen a su mamá o a su papá, sí señor, sí mamá. En el norte decimos eso. La gente piensa que es raro. Aquí es señal de respeto. Así que Jesús no está faltando el respeto a su madre. Cuando le dice mujer, es una señal de respeto, más bien. Y también le identifican con la mujer en el Apocalipsis y en Génesis. Y nuevamente la llama mujer al pie de la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. María, la madre de Jesús, la madre de Dios, se convierte en nuestra madre porque Jesús nos la da. Y es lógico, si somos hermanos en Cristo. También, pues, Juan Diego nos trae esta maravillosa tilma, pero es más que solamente la tilma. Es el mensaje que María está aquí para todos nosotros, no solamente para los europeos, sino para las Américas, Norte y Sur, África, Asia, el mundo entero, porque su hijo Jesús vino a salvar a todos los hombres y mujeres. Y en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, más que nunca, necesitamos acudir a ella y decirle, por favor, madre María, ayúdanos a acercarnos a tu hijo divino. ayúdanos a ser como tú y a hacer lo que Él nos pida. Que Dios nos bendiga y María nos cuide. Amén. Acudimos ahora ante Dios Todopoderoso y ponemos nuestras necesidades ante Él. Que todos los miembros de la iglesia se esfuercen por ser santos con la santidad de Dios mismo. Roguemos al Señor que todos los que sufren y están cerca a la muerte encuentren consuelo en la cruz de nuestro Salvador. Roguemos al Señor que la humanidad crezca en amor y reverencia por todos los niños no nacidos y sus madres. Roguemos al Señor por los misioneros franciscanos de la palabra eterna que crezcamos en nuestra unión con Dios y llevemos su alegría al mundo. Roguemos al Señor por todos los que han muerto que en paz descansen y se han llevado a la resurrección final donde Dios será todo en todos. Roguemos al Señor. Dios concede todos estos favores que te pedimos en especial las intenciones más cercanas a nuestros corazones con tu gran bondad y generosidad y benevolencia concedernoslo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, y de todos los aquí reunidos, tuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cifriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Místerium Vidae, Místerium Vidae, Amén. 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 nunsum dignus, ud intres septectum meum, sed tantum dig verbo, et sen abitur anima mea. Corpus Christi, que son evitem eternum. Corpus Christi, que son evitem eternum. Oh Jesús, ya que ahora no puedo recibirte bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo que vengas espiritualmente a mi alma a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad en María. Come to me, Jesús, my Lord, my Master. Come and refresh my soul. Strengthen me that in union with Thee I may do perfectly the Heavenly Father's will. Let me never be separated from Thee by sin. Soul of Jesus, sanctify me. Body of Jesus, save me. Blood of Jesus, wash me. Water out of the side of Jesus, purify me. Passion of Jesus, comfort me. O good Jesus, hear me. Hide me within Thy sacred wounds. O sacred heart of Jesus, receive me. O immaculate heart of Mary, plead for me and love me. Amen. Amen. Ave Maria, vahasam ditatis, ora promonis dominu. Be quiet. Alla pro nobis dominum. Cuius partus vicularis vicular mortalitatis. Noi shindit, Maria, luz libertatis. Alla pro nobis dominum. Alla pro nobis dominum. Alla pro nobis dominum. It is your limit, charming death. Our songs as covers fill the air. Alla pro nobis dominum. 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 Amén. 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 Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know Dios the only God and him whom you have sent Jesus Christ your son our lord amen Our lady queen of the Americas Mary mother of the Franciscan missionaries of the eternal word pray for us